En un esfuerzo conjunto entre el sector educacional y las fuerzas del Ministerio del Interior en las Tunas, el seminternado Julián Santana quedó listo para abrir sus puertas en este curso escolar 2024-2025. Con acciones de limpieza y embellecimiento, trabajadores civiles, soldados, maestros y personal de apoyo de educación transformaron la imagen de esta institución, una de las de mayor matrícula en la provincia. En el Sindicato de Trabajo de Civil y la Defensa, en especial el puro extra-territoral de Menín, hemos realizado una labor productiva de limpieza, organización, embellecimiento de la escuela, con el objetivo, por supuesto, de que inicie un curso escolar más seguro, más especial este año, justamente por las condiciones en las que se encuentra el país. Como militante de la juventud y trabajadora militar de nuestra institución, ha sido todo un honor participar en este trabajo voluntario, aquí participando en el embellecimiento y la limpieza de esta institución, con las ganas de que los niños vuelvan y vean todo lo que hemos hecho por ellos. Y esto para nosotros significa mucho, porque al final es una labor honrosa, porque estamos ayudando a las nuevas generaciones después de nosotros a que comiencen un curso escolar bien preparado. Por eso ayudamos en la recogida aquí, de la basura, en el Centro Escolar Julián Santana. En el seminternado Julián Santana, en la comunidad de Los Pinos, cursarán estudios en la enseñanza primaria más de 600 alumnos que ya tienen en sus aulas los materiales escolares para iniciar las clases. Este es mi noveno curso, donde ya he dado varias veces primer grado y una vez más voy a enfrentarme al nuevo curso 2024-2025, donde es un reto porque, bueno, este curso es el perfeccionamiento, donde hay muchos libros nuevos, todos los materiales son nuevos. Ya tenemos todos los materiales para los niños preparados, cada uno en su mesita y organizando las clases para la semana próxima que comience el curso escolar. En la provincia, más de 79.000 educandos comenzarán un nuevo periodo lectivo el 2 de septiembre con el compromiso de formarse como mejores seres humanos. Yeleni Fernández García, Canal Cubano de Noticias.